Cuatro contra los que juego Vale, vamos a ver como mi equipo va a ir a Bien, por lo menos va uno Bueno, sí, uno, va uno Bueno, van dos Voy a ver si me engancho yo ahí uno por el fondo Uh, me han cazado, me han cazado ¡Oh, oh, oh! ¡Qué malo que soy! Hacemos la agachadora ¡Oh, oh, oh! ¡Qué malo! ¡Ay, mi madre! Que ya me he enganchado a cuatro No, a tres Ya es cuando se asoma el típico francotirador De toca pelotica Vale, ahí va otro ¡Oh, y mata! A mi chucho en paz, pesado ¡Venganza del mejor amigo! He salvado a mi chucho y estoy pelado Me van a enganchar, me van a enganchar Voy 6-0 y me van a enganchar Uh, chuchurris ¡Me ha... Tío, 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 marrano! Tío, ¿qué hacías tú dando vueltas al principio del mapa? Fíjate, fíjate Fíjate qué sucio Al fondo, al fondo del mapa estaba ¿Qué querrán matar? Pues mira, al final me han matado Uh, asistencia, asistencia Corremos, corremos Bien, bien, chuchurris Bien, chuchurris Voy a asomar a alguien fijo En 3, en 2, en 1 En que estoy jugando ahora bien Ahora son 6 A ver, vamos a asomarnos un poco Pero con cuidado ¡Jo, jo! Y el cabezón ese El cabezón ese ¡Corre, corre, sube! ¡Ay, qué francoterador! ¡Qué tangueta! Bien, bien, bien ¡Uy, macho, tío! Yo estaba preparado Y aún así me han matado Será más rana ¡Ay, mi chucho! ¡Ay, mi chuchito! Aquí hubo unos chuchos Que no me están haciendo nada Solo han muerto Bueno De hecho, por lo menos Uno me ha ayudado a conseguir 100 puntitos En plan de venganza ¡Jo, macho! ¿Qué puntería es esta? Me viene uno por detrás Y uno por delante ¿Dónde vas tú? ¡Máquina! ¿Dónde te creías que ibas tú? Bien, Chuck Norris Bien, Chuck Norris Bien, bien Yo solo, yo solo contra el mundo Asómate, asómate, asómate Marrano, asómate Venga, a ver si tiene narices Me cago en su madre ¡No! ¡Qué asco de granadas sucias! ¿Es que quién lleva granadas? ¿Es que quién lleva? O sea, es que Rara gente ¿Dónde vas tú? Bien A ver si me aparecen por ahí Pues sí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, tío! ¡Uf! Me estoy hinchando la cabeza, ¿eh? ¡Sí, es que me estruido! ¡Ay! Vale Vamos otra vez a avanzar ¡Oh, guay! Bien ¿Nadie? ¡Uh, tú, 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 tú! ¡Uf! Eh, tío, no me puede ser No me lo puedo creer, macho Pero es que equipo tengo La verdad es que están matando Pero estarán haciendo el camperuzo Porque Porque vamos Macho, y encima ¿Quién me lo ha quitado? ¡Joder, macho! Y no le doy ni a ese ¡Hey, Ghost! ¿Qué te pasa? Incluso una baja tiro en la cabeza Eso me lo engancho yo ahora mismo ¡No! ¡No! No puede ser Es que no puede ser No puede ser ¡Qué falso! Muy falso esto, la verdad, ¿eh? A ver Camperito Máquina Que eres un máquina Que eres un máquina, chaval ¿Tiene algún sucio más por aquí o qué? Porque vamos Vaya narices Tiene la cosa, ¿eh? Vale Te he visto rápido Te he visto rápido Le he visto veloz Hay un tercero Bien No estoy campeando, ¿eh? Solamente me estoy moviendo por la fama Perdemos bravo Vale, aquí creo que hay uno Creo que hay uno ¡Joder, macho! Estaba detrás Pues no No había ¡Uf! Aparece la otra punta Me cago en satán ¿A dónde vas tú? Por ahí En medio del mapa A ver el otro A ver el otro Había otro, ¿eh? Ahí está Ahí está Bien Perdemos Charlie Y nosotros no matamos No pillamos nada ¿Qué es lo que pasa? Estoy más al descubierto Que un borrego Estoy más al descubierto ¡Ay! ¡En disputa, en disputa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que lo he pillado yo solito! ¡Que lo he... ¡Uh! 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 Yo solo, yo solo Ahí en medio Sin cubrirme ni con las matas Ni con nada ¡Qué guapo! ¡Ojo, jo, jo! Y mi vulture ahora ¡Qué buena! ¡Qué buena combinación me he hecho ahí! Ha sido interesante, ¿eh? Ha sido bien interesante ¡Qué guapa! El chucho me ha salvado Hoy me ha ayudado un montón, ¿eh? Anda, que ha sido bastante bonito La verdad Y ahora está el típico francotirador Que va a aparecer del quinto pimiento Y me va a dar en toda la cabeza Me lo voy a venir Venga, ahora está el típico Que lanza la granada Vale, pues no Ahora van a ir a por B Buah, buah Han disparado a alguien ahí Uy, por aquí a ver qué hay Mira, pues un ghost ¡Jo, jo! Juggernaut Juggernaut Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí pa' mí Ahí pa' mí, pa' mí Sí Aunque me van a matar Pero bueno Me tendría que haber esperado El Juggernaut a que me hubiesen matado La verdad Porque por lo menos tenía racha de Bueno Mucha, ¿no? Tendría por lo menos ocho Que ya es una manera de empezar Pero ahora soy un super bestia ¡Uh, uh, uh! Bien Bien, 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 bien Lo hacía a peo No pasa nada A ver, tu máquina Lo malo de esto es que Una vez te dan ya No te cura la vida ¡Corre, corre! Que eres una máquina ¡Joder, joder, joder! Casi me matan, tío Chucho tiene que estar más atento A ver Uy, tira la granada Y casi me mata ¡Que me mata! ¡Uy, ay, ay! Joder, vaya mierda De vaya churro De Juggernaut Yo no me asumo por ahí Porque el de Alpha Me va la engancha Buah Buah Ahora ya vienen con bazocazos Llevan a los locos Yo no sé ni lo que hacen Toma, toma Ahí, enganchó en la cabeza Ahí, te lo enganchó No, tío, tío No, mi Juggernaut No me ha valido mucho Solo me has ayudado Para cinco o cuatro bajas Bien Que tenga, que lo tenga Si a mí me da igual Quita eso ¡Uy! Hijo de ojo La última bala al lado Bien, bien ¿Alguien por aquí? Guap A ver si quiere asomar Yo cubro, chaval Yo cubro Asoma, asoma Tú asoma Tú asoma, asoma Hombre Sé generoso No seas tonto No seas tonto No seas tonto Al tonto soy yo A que voy A que voy Me cago Es que me has pillado justo Me ha pillado justo Justito No pasa nada Sigamos avanzando Una y dos Y del tercero Porque me apetece Y no hay cuarto ¡Ay! ¡Qué bizco! 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 ¡Por favor! ¡Qué bizco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Vale A ver otra vez Otra vez Es que ya no me ha riesgo A pillarlo yo solo Porque me van a aportar Parte básicamente Pero bueno Hacemos la musaraña Hacemos la musaraña Bien Ah pues nada De lujo Espérate No, no, no Le había leído la mente Le había leído la mente Y ibas a ir por ahí A ver tú Mira el trinity Me cae el trinity a mí Me cae el trinity En tres En dos En uno Y no me cae ¡Uy! Me llevo dos tontos Me llevo dos tontos Tío Anda Mira dónde estaba Será más rana Vale ¡Ay! Miguelito Ahí se lo han cargado Bien Ahora solamente Aparecerán por arriba No Sí Aparecerán por arriba Esta es lo cierto Pero no he estado atento Qué diferente Vale Ahí hay uno Ahora esta nena Esta nena Esta nena Ahí al fondo Asistencia cuenta cómo baja Y no sé quién me estaba disparando ahora ¡Upa! Este y ahora tu chucho Tu chucho ¡Ay chuchucho! Se ha tirado el chucho ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma! He conseguido que el chucho no mate a nadie Y nos van a remontar ¿Nos van a remontar? ¿Qué es esto? Por favor Poca vergüenza Macho tío Pero si le estaba reventando Y mi chucho encima Ni se ha movido un pelo Venga Nos van a remontar Ya te digo Ya te digo Como no nos enganchemos A B corriendo Nos van a remontar Con lo bien que íbamos Yo tengo 5 capturas Ostras Por mirar las capturas Me cachi en la mar Tengo 5 capturas Y mi equipo El segundo que más tiene Llega a 3 Y el siguiente 2 Vaya porquería Para que lo digan Que yo no capturo Joder ¿Quién ha puesto la torreta ahí en medio? ¿Y el SMI? ¿Quién ha puesto el SMI? Uy Vale, vale, vale Han puesto la torreta Venga y encima piana Vale, adiós Adiós Lo hemos perdido Bien Y ahora vendrá el bombardero este Y me dejará caer un petardo Encima de la cabeza Ya verás Nada Se ha hecho lo que se ha podido Oh, el dropshot Oh, el dropshot Oh, oh, oh Categoría Por un tubo Mira, tírame los petardos Ah, no me dan tus petardos Porque tengo esto encima Vale, lo mejor es no moverme Ahora mismo de aquí Bien Asómate Asómate Uy, me he llevado tres Me he llevado tres Y nadie me va a matar Ay, pobrecico Venga, venga, venga Si pillamos todo Si pillamos todo Si pillamos todo Ay, vamos a pillarse Pilla, pilla No, no, no Mi chucho Mi chucho Mi chucho Mata Mis perritos Me ha matado Corre Hacia, hacia muerte Hacia muerte Hacia muerte Ay, no se puede No se puede No se puede Ay, casi Ha sido Era casi la remontada Joder, macho Es que habían ochenta ahí Por lo menos me he pillado Cincuenta y cinco bajas Bueno Cincuenta y cinco bajas Nada Más de cincuenta y cinco bajas Bueno, cuatro mil puntacos Y eso que tenía un equipo Bastante poco capturador Pero creo que ha estado bien la partida Espero que la hayáis disfrutado Aunque sean doce minutacos Pero bueno Dejad vuestro like Si queréis más Chum Norris en acción Y hasta luego Adiós